...el desarrollo de las regiones. Yo creo que cuando hay un capital cultural sólido, hay buen gobierno, hay autonomía y obviamente eso genera la plataforma para las otras acciones de sostenibilidad. Entender que ese capital cultural está necesariamente asociado a lo que se representa tanto en el plano individual como en el plano colectivo y cómo se define la red entonces también en un asunto de relación de contactos, de procesos sociales y cómo esto implica necesariamente expectativas de reciprocidad. Entonces, trabajar en red a partir del capital social y del capital cultural significa hacer una transferencia de los valores propios que tiene cada uno de nuestros municipios de la red pero también de lo que tiene la sociedad. Entonces, pareciera que hablar un poco de elementos intangibles pero ahí está realmente la fuerza. Ayer hablamos también aquí en el panel del elemento de la ética que creo que es un elemento importante y que como conclusión creo es importante traer a colación y eso necesariamente tiene que ver con lo colectivo. Bueno, se considera precisamente ese tema del capital cultural y de las relaciones de lo colectivo con todo lo que tiene que ver con los arreglos horizontales en las instituciones. Aquí también planteamos ahora con la experiencia de Pueblos Mágicos de México que es un asunto de país, o sea, es una cantidad de instituciones asociadas primero que todo al Estado pero también los inversores privados apostándole a un proyecto unificado. Entonces, eso tiene que ver precisamente con el impacto, con la generación de redes de confianza. Hay un elemento clave que me parece a mí que vitaliza precisamente la sostenibilidad de la red. Hablar de confianza entre sus pares, confianza entre los alcaldes, entre las instituciones, entre la comunidad que también ha sido bien referenciada, tiene que ver precisamente con entender que ahí está el capital social, que un proyecto como la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia tiene en sus manos precisamente por la diversidad y por el rol que desempeña y cuando somos capaces a través precisamente de la oferta turística y de lo que llamamos ese producto convertir todo esto en relaciones de mercado, en acciones colectivas y obviamente en un uso comunitario de los recursos. Ahí hay un punto clave que también quiero resaltar pues como para este ejercicio. Bueno, sigue existiendo una brecha considerable entre la cultura y el desarrollo y esto está generando necesariamente una significación de pérdidas para la sociedad. Ahí hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo y nosotros estamos convencidos que el turismo constituye precisamente y construye los puentes para superar esas brechas, pero es un elemento de trabajo muy consolidado de mirar realmente dónde están esos asuntos de identidad, la no homogenización de los procesos vitaliza precisamente ese espacio del que venimos hablando y que creo que de aquí de alguna manera también construimos una ruta o una especie de plan de acción para la consolidación de ese tipo de procesos. La cultura entonces, insisto, es el elemento relevante del capital social y es precisamente portadora de muchas posibilidades y a través de ella se construye precisamente un aporte a esa crisis de pensamiento. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de los problemas de violencia que ha tenido el país, cómo vamos generando un tránsito positivo hacia otros comportamientos, hacia otras formas de relación, donde el elemento vital de ese proceso tiene que ver con un asunto que es el carácter humano y por ende los derechos culturales y los derechos humanos de las personas a vivir, a convivir, a permanecer, a ganar derecho a la calidad de vida y al bienestar. Y todo eso está necesariamente ligado a oportunidades de tipo económico, a que la gente tenga empleo. Hoy precisamente las líneas de gobierno están pensando qué vamos a hacer con todas estas comunidades que regresan o que empiezan a vivir realmente el país como lo han merecido. Estamos hablando de las comunidades que han estado en las selvas, de muchas comunidades que no han tenido derecho ni acceso a todo este proceso. Entonces, nuestros municipios están preparándose, debemos prepararnos para eso y eso tiene que ver precisamente con encontrar oportunidades en esta línea e incorporar todo ese tema de las dimensiones culturales y el turismo con todas sus oportunidades de mercado, ahí tiene pues una tarea importante que hacer. Bueno, estructurar esas formas de diálogo entre lo turístico como proceso técnico y obviamente proceso técnico y estratégico y la cultura como el producto patrimonial, material e inmaterial y aquí quiero hacer referencia a un asunto que yo sí creo que tenemos que seguir trabajando con fuerza en la red y es entender también que ese patrimonio inmaterial es vital. es a veces un poco complejo cuando uno se sienta con los técnicos a discutir el tema del patrimonio inmaterial porque es hablar precisamente de intangibles, un poco de elementos abstractos pero que son la fuerza, o sea, ustedes aquí en Aguadas tienen un patrimonio inmaterial importantísimo que es el festival del pasillo, o sea, ahí hay un elemento de fuerza, de transmisión de saberes, de experiencias y de formas creativas que es precisamente lo que potencializa hoy ese gran festival del pasillo que ustedes tienen y entonces empezar a partir de eso a darle soporte y a construir todas esas bases objetuales para lograr precisamente mediaciones de tipo económico y hoy por fortuna se habla de los emprendimientos culturales y de toda esa nueva línea de economía naranja que creo que nosotros necesariamente desde la red tenemos que abordar y tenemos que potencializar. Bueno, el diálogo entre turismo y cultura es un acercamiento precisamente a el origen de esto tiene mucho que ver con las necesidades de mercado tanto de la gestión cultural y yo creo porque yo también pues vengo más como del sector cultural y me adhería a la reflexión del turismo como una herramienta necesariamente hay que establecer que esa imbricación de estos dos componentes de turismo y cultura conforma diría yo una nueva mirada un nuevo gestor que dinamiza procesos integrales entonces hay que acercar cada vez más esa brecha que tenemos entonces la concepción del turismo parte de un mundo de la gestión cultural porque qué es lo que estamos dinamizando a la hora de la verdad cuando generamos empresas turísticas estamos dinamizando la cultura la cultura es nuestro alimento es nuestra herramienta entonces en esa perspectiva podemos trabajar a partir de técnicas de mediación de la planificación y de todo lo que tiene que ver con esto de lo sostenible esa precisamente apropiación de los recursos culturales tangibles e intangibles que es el capital al cual me estoy refiriendo hace rato y que insisto tenemos que ser conscientes cada vez más de apropiarlo de entenderlo de asimilarlo para poderlo divulgar muy bien bueno avanzar en este propósito de la real integración entre cultura y turismo pues requiere de un proceso creativo de generar mecanismos de interpretación se viene hablando hace rato de la interpretación del patrimonio como elementos asequibles necesariamente a la mayoría de los ciudadanos ahí estamos hablando necesariamente de inclusión y obviamente comprender todo este contexto de nuevas técnicas de comunicación cuando hay una experiencia vital que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre y del ocio es precisamente el espacio de las vacaciones de los recesos en los cuales nosotros pues apuntamos con nuestras estrategias de promoción y de difusión a integrar esos elementos patrimoniales para el consumo para la vitalidad se hace relevante entonces una implicación decidida del mundo de la cultura en los procesos de la planificación turística de manera que los modelos resultantes y aquí hemos estado hablando de planificación contengan criterios serios aquí yo también quiero hacer un llamado de atención respetuoso y obviamente documentados como componentes de la oferta y la preservación de la autenticidad y el valor de los valores culturales autóctonos ahí nosotros estamos en una frontera muy difusa porque podemos generar intervenciones que lesionen el origen identitario y el patrimonio de nuestros municipios y de nuestras poblaciones y creo que hay un asunto de riesgo alto y quisiera volver a llamar un poco al tema de la ética del respeto por los derechos culturales como plataforma precisamente para esta maravillosa dinámica que el turismo nos trae implementado pues desde esta perspectiva de un modelo mucho más amplio de muchísima calidad y obviamente la opción de innovar a partir de esto bueno el turismo precisa de técnicos culturales aquí yo voy a hacer un llamado de atención bastante puntual porque tenemos diferencias en muchos de los municipios el sector del turismo por un lado y el sector de cultura es que por el otro yo eso pues particularmente no lo entiendo creo que debería haber directrices claras de esta red de que sus equipos de trabajo trabajan integradamente producen y generan las alternativas y las estrategias en un solo nodo de pensamiento y en esa misma manera digo también que la planificación y la cultura precisa de técnicos del turismo o sea donde está realmente esa relación interdisciplinar para la generación de productos turísticos y culturales para que sean legítimos y para que sean productos realmente originarios entonces una presencia significativa y auténtica de contenidos culturales en las ofertas resultantes de los procesos de planificación turística vamos a mirar esos planes de desarrollo que se han formulado que tanto se han tenido en cuenta esa esencia de lo cultural que tanto están poniendo el valor el elemento fuerza de esta dinámica que estamos desarrollando y obviamente debe haber una implicación decidida de los gestores culturales para trabajar desde la industria turística y generar procesos turísticos controlados y obviamente muy muy cualificados desde ese mismo ámbito cultural entonces hago ese llamado de atención quisiera ponerlo en resaltador porque lo que nos hemos encontrado en casi todos los municipios son equipos dispersos trabajando cada uno por su lado y no puede ser o sea nosotros tenemos que ser el modelo que dé cuenta a otros municipios y a otras regiones de que trabajamos integradamente hombre pues porque ese es nuestro producto estamos hablando de turismo cultural entonces es imposible que lo manejemos de maneras diferentes bueno esto es un poco más de eso que estoy planteando los procesos con procesos técnicos realistas y rigurosos para la conversión y las potencialidades culturales en productos turísticos el debate que creo yo y sé que con el viceministerio y con los equipos de trabajo estamos haciendo sobre qué es realmente ese producto turístico cómo lo estamos definiendo cómo estamos digamos moldeando ese producto que es el que nos va a permitir salir a la oferta local regional nacional internacional y obviamente ahí trascenderíamos a unos soportes de comercialización potentes esa es la fuerza que le va a dar precisamente a nuestros municipios de localizarnos en escenarios muy competitivos y obviamente poder tener una cantidad de atractivos integrales en un modelo que uno diga bueno wow esto es como lo que queríamos ver cuando yo llego a Guadas cuando llego a Salamina cuando llego a Montpost cuando regreso a Cartagena en fin que forma parte digamos de ese material que el mismo Ministerio el Viceministerio de Turismo está poniendo sobre la mesa como en la línea VIP de sus productos comercializables atractivos y dignos bueno se plantea en este análisis un asunto que también creo que es importante reconsiderar y es cómo articular la relación entre el turismo y la cultura en procesos de intervención positiva para el desarrollo local regional y aquí hemos dicho y me gusta mucho un planteamiento que se hizo también en las dos intervenciones anteriores es que también hay que pensar en los ciudadanos en lo local o sea dónde está la gente de Aguadas entendiendo que también consume cotidianamente la cultura de su municipio y que también es un activo que forma parte de eso porque a veces vemos como relaciones un poquito marginales de un potencial de oferta turística y la comunidad al lado esa es una equivocación que tenemos y que tenemos que superar o tenemos que considerar en estos procesos de ejecución entonces apropiar y profundizar desde las experiencias exitosas la interacción del turismo y la cultura como la mediación para la implementación de acciones y estrategias de desarrollo local regional ese es el modelo del que estamos hablando allá es donde tenemos que llegar precisamente para lograr esto bueno trabajar en los procesos de aproximación y la validación de las prácticas patrimoniales como herramientas de consolidación de productos turísticos pertinentes y sostenibles ese es un tema muy complejo veíamos la experiencia de los pueblos mágicos de México nosotros tenemos una tarea inmensa por hacer yo siempre creo que es muy importante ese acercamiento pues entre los equipos interdisciplinares pero desde el alto nivel los ministerios hay que trabajar mucho con el ministerio de cultura con el ministerio de educación estas alianzas estratégicas además de infraestructura de salud bueno todos forman parte digamos como de este gran paquete y lograr precisamente reconocer a partir de esas prácticas significativas el turismo cultural como base para la instrumentación de un nuevo proceso de alternativas de intervención regional el paisaje cultural cafetero diría yo es como el modelo que nosotros hoy tenemos pues de alguna manera aquí lo referencio para poder repetir entonces hablaríamos como de unos ejes temáticos en este marco pues ya un poco conclusivo que es la dimensión internacional del turismo cultural desde lo local a lo global el reconocimiento de prácticas significativas en turismo y cultura ya lo había referenciado entonces como las vamos a empezar a exaltar a reconocer y a replicar o sea copiar lo bueno es lo mejor que nos puede pasar y tener entonces un producto turístico base para la oferta turístico cultural base para la oferta ahí nos vamos acercando de pronto a una ruta básica para la constitución de ese producto turístico entonces como tarea prioritaria de la red está revisar desde las entidades públicas y gubernamentales sobre los procesos que se vienen acompañando en los temas de turismo cultural los nuevos retos para la consolidación de lo local regional insisto hay que empezar por casa y esto plantea que hay muchas debilidades y falencias en un desarrollo desequilibrado internamente ya hice referencia a eso equipos que no trabajan en diálogo planificaciones que se hacen de manera dispersa y obviamente lograr localizar a través de la relación con los municipios pues todas las metas que estamos planteadas que deben estar necesariamente orientadas a cualificar estos procesos y a lograr integrarlos como base del modelo de desarrollo se plantea que una oportunidad como la que está proponiendo la red porque yo sí creo y soy convencida que estos 17 municipios hoy son unos privilegiados no solamente porque pueden participar de estos espacios de discusión sino porque ya la doctora María María lo presentó son una prioridad de las líneas de inversión del gobierno y mucha gente está alrededor de estos proyectos es precisamente lograr que este enfoque se abra hacia un diálogo entre el turismo y la cultura y obviamente que se lea todo esto como una línea estratégica que permita en relaciones compensadas procesos de mayor sostenibilidad y obviamente la preservación y difusión del patrimonio ahí hay un punto que a mí me parece bien delicado es nuestra tarea preservar el patrimonio material e inmaterial aquí hablamos en el panel por ejemplo de cómo vamos a hacer y se ha discutido mucho en cualificar esos públicos cómo cualificar ese consumo y podernos preparar entonces para la proyección internacional es responsabilidad de las universidades yo creo que hay un tema clave aquí la academia donde estamos trabajando con las instituciones bueno están los colegios amigos del turismo que me parece una estrategia maravillosa hay que subir el nivel hay que empezar a preguntarse qué tipo de investigaciones se están haciendo quién las está haciendo cómo las universidades están dándonos respuesta a las preguntas desde los activos de conocimiento porque es necesario generar procesos formativos entendiendo que los conceptos articulando el concepto de región cómo entendemos el concepto de región porque recuerden que la vitalidad que este proyecto tiene es la diversidad donde confluyen diversas formas de pensar de expresar y de generar también nuevos conocimientos y sobre todo alternativas de futuro porque es que esta es la línea base para consolidar el proceso bueno obviamente aquí estamos planteando que la cultura integra un componente importante que a veces lo tenemos un poco perdido de vista que es el conocimiento todo lo que hacemos día a día desde este sector está generando conocimiento y patrimonio activo entonces hay que capitalizarlo también el país no ha explorado mucho un tema que yo creo que desde la red deberíamos abordar y es el turismo científico y académico hay un punto clave que se puede trabajar incluso con organismos que ya están referenciados por el mismo viceministerio que es un aliado como Colciencias plantear una cantidad de propuestas que están ahí y todo esto pues da un resultado obvio en el tema del desarrollo apoyar los procesos de planificación y desarrollo de las prácticas culturales diversas en las que se preste una real atención y estoy siendo particularmente insistente en el tema del patrimonio señores pero es que ese es nuestro activo o sea con eso es con el que trabajamos haciendo una apropiación del patrimonio un fortalecimiento de las identidades porque es en beneficio de y para el fortalecimiento de las identidades y ahí está entonces la generación de un producto turístico cultural pertinente o sea no es cualquier producto turístico cultural no es el producto turístico cultural que genera jardín el que encaja en Lorica no es el de Lorica el que encaja en la playa de Belén estaríamos haciendo una cosa en contra precisamente de ese respeto a la diversidad y de ese concepto de la pertinencia que pues si nos ponemos a desagregarlo aquí tendríamos un rato para discusión bueno yo ya lo dije yo creo que la experiencia de todo lo que se está desarrollando en la ruta del café que está articulado al paisaje cultural es un modelo y me parece muy satisfactorio pues como vamos encontrando una alianza ya aquí se planteó una primera relación entre todo este proyecto de los municipios articulados al paisaje vinculados al paisaje con la red de pueblos y algunos que van a ingresar por efecto territorial al paisaje y esperamos que Antioquia también con la gestión que nos está ayudando nuestra directora de turismo logre ponerse al día porque hemos de reconocer que es una tarea que tenemos pendiente ahí está un poco el modelo hay que mapear necesariamente esas buenas prácticas bueno los municipios que son declarados patrimonio vienen consolidándose como referentes turísticos y culturales ahí es necesario articular como condición para su sostenibilidad una mayor claridad normativa esto también ha sido una discusión que se ha dado ya con los directivos con el viceministerio con la gerencia de la red tener una política clara que permita precisamente incluso detonar esa reflexión sobre un modelo innovador de desarrollo para el turismo y la cultura y obviamente ahí entran muchos actores que son la institucionalidad pública también se planteó aquí y doy la bienvenida a esto de la llegada de la institucionalidad privada que me parece muy importante la inversión las APPs hoy tenemos que trabajar de la mano con todo esto y obviamente todo lo que tiene que ver con los operadores turísticos ahí voy a meter un poco como una línea de reflexión también que la planteé antes el tema de la formación el tema de la investigación los operadores tienen que estar preparados para vender un producto que conocen que dominan del cual están convencidos ¿cierto? entonces eso me parece que es bien importante para poder lograr pues como como este planteamiento bueno como punto clave de todo este encuentro pues abordar el concepto de producto turístico que se convierte en el paso de integración entre lo cultural desde las distintas expresiones el patrimonio material e inmaterial y obviamente la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinares o sea ese es como como el reto del siglo XXI la interdisciplina a veces antes pensábamos que no teníamos mucho o nada que ver con los otros sectores hoy pensamos y entendemos que tenemos todo que ver y no solo tenemos que ver sino que necesitamos de los otros sectores para poder estar integrados a eso y obviamente poder propiciar ese desarrollo a través de ese producto turístico de esa línea de mercado y esas alternativas entender la cultura en contexto de un consumo positivo necesitamos que haya más consumidores ya lo dijimos necesitamos que más gente visite el país pero necesitamos que ese consumo cultural sea positivo porque también tenemos escalas de riesgo ya se hablaba pues del tema de tráfico sexual de niños del tema de mucha gente que es verdad viene a este país a consumir droga vienen exclusivamente a este país a consumir droga gente que viene incluso a hacer negocios por debajo de la mesa y se tapan en el turismo se protegen con el turismo aparentemente para lograr esos objetivos que no son positivos entonces hay ahí pues un punto clave bueno importante entonces esta interacción que ya la planteé casas de cultura con técnicos y profesionales que aportan casas de cultura o institutos de cultura como esté definida en la estructura orgánica todo el tema de las direcciones de turismo en el tema de la planificación las guías los desarrollos los contenidos y obviamente una oferta turístico cultural como modelo de desarrollo para que tengamos pues ahí como esa conclusión esto igual se los voy a queda para la memoria entonces ya ustedes lo pueden mirar y ya como para cerrar profundizar en el tema de los emprendimientos culturales y turísticos como elemento de integración a procesos productivos y de desarrollo económico potencializado desde los creadores y generadores de prácticas culturales y turísticas para lograr precisamente desde el turismo cultural emprendimientos innovación en el tema del desarrollo económico y sostenibilidad en el rango de competitividad son pues como los ejes un poco ya de tipo conceptual más cerrados y una pregunta también para finalizar por el consumo cultural y turístico que significa potenciar un proceso de formación de públicos para el consumo positivo y responsable en los campos del turismo y la cultura bueno y por ello con el fin de lograr un acercamiento objetivo y una real interacción entre turismo y cultura cabe aquí proponer una nueva visión más allá del turismo cultural o redefiniéndose desde este mismo el concepto que permita una presencia significativa auténtica y rigurosa de contenidos culturales en las ofertas resultantes en los procesos de planificación turística por eso digo yo que esos planes hay que mirarlos no solamente como herramientas técnicas sino como está enfocado el contenido que se va a aplicar y que se va a desarrollar desde allí bueno una implicación más decidida de los gestores culturales en la industria turística capaz de generar flujos turísticos importantes controlados desde el mismo ámbito cultural y procesos técnicos realistas y rigurosos para la conversión de las potencialidades culturales en productos turísticos adaptados a la realidad y obviamente entendiendo la nueva demanda entonces hay que ser rigurosos con eso tenemos que estar mirando cuál es el flujo de demanda ya voy a terminar el flujo de demanda que tenemos para poder consolidar esto y obviamente unos soportes de comercialización potentes alternativos a los convencionales del sector turístico que faciliten el acceso a los visitantes potenciales a nuevas propuestas culturalmente atractivas y dignas dije que ya iba a terminar bueno muchísimas gracias bueno después de esta excelente intervención de la doctora nosotros queremos invitarlos a un almuerzo amistoso con funcionarios de la administración municipal y pero antes de llegar al sitio donde vamos a tener este delicioso almuerzo vamos a entrar a conocer una casa de la salud en nuestro hospital es un hospital que se está convirtiendo en un modelo para mostrarle al departamento y al país es un sitio donde la gente no va porque está enferma sino porque la gente va a hacer promoción y prevención de la salud entonces queremos mostrarles nuestro hermoso hospital y ya seguimos en la chiva para llorar entonces podemos salir que las chivas ya están ubicadas en la parte de afuera agradecerles infinitamente por la visita al municipio y invitarlos a que mencionen que existe un lugar que se llama Guadas donde está el pionono el sombrero y donde se celebra el festival nacional del pasillo muchas gracias a todos ustedes y un aplauso por la asistencia de la asistencia de la asistencia las chivas se encuentran al frente del teatro por favor tenemos tenemos dos chivas por favor vamos nos vamos acomodando en las chivas para dirigirnos a la S-Hospital San José y a la vereda Viboral para dirigirnos a la S-Hospital para dirigirnos y a la S-Hospital 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 Los invito a que vamos pasando a Las Chivas para ver si nos dirigimos a la vereda Viboral. En cinco minutos salen Las Chivas con los que estén. Así es que si no están en Las Chivas se pierden el almuerzo.